Seis de la mañana, treinta y cuatro minutos. FECODE, el sindicato de los profesores que apoyó al presidente Gustavo Petro y fue fundamental en su elección, está a punto de declararse en paro contra el mismo gobierno Petro por culpa del futuro del sistema de salud. En las últimas horas, el presidente Petro anunció en Twitter, que es su medio favorito, que se suspende la licitación con la que iba a contratarse al nuevo operador del FOMAC para diez zonas del país. El FOMAC, que es el Fondo Nacional de Prestación Social del Magisterio, que está adscrito al Ministerio de Educación, y que es el fondo desde donde se paga la prima, las cesantías, el servicio de salud, es decir, la EPS, y también las pensiones a los profesores. Un fondo creado en mil novecientos ochenta y nueve. El contrato del actual operador de ese fondo termina el treinta y uno de octubre, en menos de dos semanas, y ahora la decisión del presidente es suspender la nueva licitación porque dice que su gobierno encontró una red de corrupción con esa plata, la de la salud de los profesores, aunque no reveló ningún detalle de esa supuesta corrupción. La orden del presidente es suspender la licitación, ampliar el contrato actual por seis meses, y abrir un nuevo proceso licitatorio, una historia que el país ya conoce por lo que pasó con el contrato y la licitación alrededor de los pasaportes en la cancillería colombiana. El nuevo proceso licitatorio sería para la atención de los maestros, aunque en el fondo lo que dicen en FECODE es que el gobierno quiere que las cesantías de los profesores pasen al Fondo Nacional del Ahorro y que queden bajo vigilancia de colpensiones, lo que cambiaría drásticamente la manera como hoy los maestros tienen esos servicios, los que paga el FOMAT. Se quejan los maestros que en FECODE también están divididos y unos apoyan al gobierno, otros están en contra de la decisión de suspender la licitación que tomó el presidente. Lo importante de fondo es que todos esperan que hoy el Ministerio de Educación les aclare el futuro del fondo FOMAT, del que depende su atención en salud, de lo contrario se van a ir a paro, lo que en la práctica significará el fin de una relación, de una luna de miel que había tenido el presidente Petro con los profesores de Colombia.